Los productores rudales estamos sufriendo algo que nunca ha pasado en nuestra vida. El Puente de las María hace del 2012 que venimos renegando para que abra y se haga como es debido, para que el agua no pase por arriba del Puente de las María, no se deborde, no pase por acá por el Puente de los Zumbadores y que Teodolina no reciba todo el agua que está recibiendo. ¿Qué porcentaje de su campo está inundado en este momento? Más de la mitad, listo. ¿Cómo es el problema? ¿De dónde se origina? Y se origina por el problema del balneario que está cerrado el Puente. ¿Desde el año 2012? 2012, del año 2012 y acá hay una sola persona, que es el Intendente de Villa Cañás. Me hago responsable de lo que digo. Usted dice que su campo está inundado por responsabilidad del Intendente. ¿Qué buscaba el Intendente cuando tomó esta medida? El balneario, porque el balneario dijeron que lo habían recuperado. No se recuperó nada porque el balneario no tiene rueda. Esto hace 50 años que está, es un agua de paso y que hay que respetarlo, como lo hizo en aquella época el ingeniero Tassioli, que fue aceptado por Hidráulica de Santa Fe porque pasaba esto mismo. ¿En los años 80 y 90 se debe registrar en algo similar? Exactamente. En los 83, 84, 97, 98 vino la problemática del niño. Es cuando reventó y colapsó Melincué. Pero esto no pasó porque los canales, los puentes, estaban hechos como correspondían. ¿Qué respuesta a nivel político recibió hasta el momento la cuenca? Ninguna. No tengo ninguna respuesta. Dijeron, el señor Alonso, el técnico, dijo que se empezaba aguas abajo, después, es decir, Tio de Lina, Villacañá, Santa Isabel, Venado Tuerto, Los Hinojos, María Teresa, San Eduardo, pero acá pasaron. De Tio de Lina nos saltaron. Así estamos.